Hola, ¿qué tal? Soy Lupillo González. Junto a mi esposa Olga, recorrimos esta finca cafetera en Quimbaya, Colombia. Y les vamos a presentar a continuación el proceso del café. Ya la hizo. Le damos al Carriel. Esta es la finca del café Carriel. Aquí el padre nos trajo para conocer el proceso del café. Esto es en Quimbaya, Colombia. ¿Eso es? El muchacho le hace el show, vea, hasta el perro. Con el perro andar y eco. Hola, me dio gusto. Bueno, esto es un poquito. Nosotros tenemos alojamiento, tenemos la actividad del café, el 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 café. Se hacen las incas y la parte industrial la hacemos también, artesanalmente, como se hacía. Vaya, pues yo sigo coger el café, el comedor de café. Yo no espero que haces una llamada. Hace muchos años. Vaya, claro. Ahí están los secaderos. ¿Pero quieres un cafecito, güey? No sigues por acá. ¿Dónde está el café? Ya nos van a dejar. Ya voy a la paz. Yo me estoy tomando café. Ustedes van al tour porque está excelente. Vea, ahí lo ponen a mover el café con mi mamá. ¿Quién pueda, por favor? Sí. Porque he dejado a lo natural y no a lo que paga el ronufo y suba hacia aquí. Y ahí lo... Ah, bueno, llenan el... Yo ya le estoy dando el tour de café y demás. Yo cogí el café. Cuando yo usaba el seminario, estaba trabajando. ¿Oh, sí? Órale. Mira nomás. Puro granito de café. Aquí se pone como la fecha. Sí, 21... De enero. De enero 21. ¿De dónde vienen? De México. ¿De dónde vienen? ¿De qué paro? De México. ¿De Colima? ¿Cuántos llevan por acá? De una semana. Casi, casi la semana. Después de recoger el café... ¿Cómo dices? El café hay que probarlo. ¿Todo esto se le echa a uno? Se debe tomar sin azúcar. No. ¿Cómo se debe tomar? Y ese es azúcar. ¿Sí? 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 Sí. Debe tomar sin azúcar, pero la idea es que el final del tour lo comprenda. Ah, ok. Perfecto. Por ahora disfrútenlo cómodo tomando normalmente. ¿Está muy amargo? Sí. ¿Qué es esto? La dulce? La dulce, la sweet, sweet life. Sí. Yeah, sweet life. Pero aquí el piloncillo Con piloncillo Sabe riquísimo Con piloncillo cambia el sabor Después de recoger café Descansa en su maca Al final del día Bueno amigos aquí estamos Con nuestro amigo Andrés Aquí de la finca del carril Ya estamos preparándonos Para ir a la cosecha del café Pero antes un cafecito Aquí con el nombre de la taza El carril aquí en Quimbaya Quimbaya Colombia Saludos y vamos a empezar el recorrido Salud Salud Perfecto Rico Quédense con nosotros Primer paso para sembrar el café Tenemos un germinador Extraemos la semilla Que es esta Esta es la semilla que utilizamos Para sembrar el café Tenemos en la parte de abajo abono Utilizamos arena Y lo que se debe hacer es generalmente Se pone el abono Se pone aproximadamente 10 Un kilo de semillas Se pone por kilo Y se pone 10 centímetros máximo de arena Entonces es decir como si yo hiciera un hueco De 10 centímetros aproximadamente Pusiera la semilla Y cubro Y cubro Se demora aproximadamente de 45 días a 60 días en germinar Es decir acá ya podemos ver que ya la semilla sale Ya empieza a germinar Y me da las dos primeras hojitas Que es esta Le llamamos chapola ¿Esto tiene como 30 días? Puede tener aproximadamente 30 días 20 días ¿Y hasta cuándo los saca de ahí? Normalmente a los 60 días A los 60 días Uno ya pues Dependiendo del tamaño Digamos estas ya pueden salir Estas grandecitas Que ya tienen más de dos hojas Uno ya la saca Digamos acá ya la semilla ya cayó La cascarita y ya Las dos primeras hojas Como les decía se llama chapola Y ahí proviene el nombre A las mujeres que recogían el café Las mujeres eran las encargadas De recoger el café antiguamente Se les llama chapoleras A los hombres arrieros Ellos son los encargados de cuidar la tierra De los trabajos que son un poco más difíciles Y se necesitan un poco más de fuerza Después de esto Lo que hacemos es Utilizamos, perdón Arena Porque una de las peculiaridades del café Es que el tallo es del mismo tamaño que la raíz Entonces si yo tengo una planta así Pues así grande Del mismo tamaño que la raíz Y lo que debemos hacer es extraer la chapola Es decir ¿Con tu raíz? De estas Como la arena es más suave Que la tierra firme Me permite a mí extraer más fácilmente La planta sin dañar la raíz Sí La raíz es la que recibe los nutrientes Y la daño pues Y cuando la replanta nomás cubre hasta la raíz Como estaba antes Sí Correcto La idea es no cubrirle todo el tallo Sí Dejarla un poquito respirar De aquí Pasamos acá Estamos organizando de hecho Esto se llama un almacín Entonces lo que hacemos acá Es En bolsas negras Preferiblemente negras Sí Lo que se debe hacer Perdón Se utiliza bolsa negra Por el tema de la luz Sí De que no le llegue mucha luz A la tierra Pasamos a tierra negra Que ya tiene más nutrientes Tiene más propiedades Debemos hacer Un hueco Obviamente la idea es que esté un poco húmeda Para que sea más firme Porque como se me desborona Te ayuda esto A ver Ok Se lo poniendo Más o menos La idea es no hacerle mucha presión Y cada bolsita va a una planta solamente Sí La idea es solo una Se pueden hacer dos Pero el problema es que De acá Ya no se puede Ok El día es que no quede muy firme Muy apresionada Porque la raíz va a quedar apellizcada No va a poder crecer Sí Se demora aproximadamente Dos meses más acá Es decir Casi tres, cuatro meses En todo el proceso Ok De acá lo que se hace es Cuando ya tiene la edad Si no que no tenemos ahorita Porque estamos reorganizando Lo que hacemos es Ir a la tierra, al suelo Trazamos cada metro y medio Dos metros Depende de la variedad del café Y se siembra Entonces se rompe la bolsa Y con esta misma tierra Se siembra el rollo Ok Por eso si siembro dos Pues me van a quedar dos juntas Y una generalmente no Sí No quiere decir Este proceso normalmente Las fincas en Colombia No lo hace Lo que hace uno es Este proceso Hay otras fincas Que se encargan de hacer solo esto Entonces uno va y compra El Se le llama colino El colino ya En una edad más Madura Y simplemente viene Y lo siembra Sí No me toca estar pendiente Finalmente tienden a morir Muchas plantas Cuando ya una planta Está produciendo Como esa ¿Qué tantos años Da producción? Ok Voy para allá Ok Ya me voy a adelantar Lo que hacemos es Se trata y se siembra Tenemos café y planta En el ya Que se ve A mí el café Le da dos cosechas En el año A continuamente En abril, mayo Y en septiembre, octubre Generalmente Con el café Aquí está el café También tiene Doble beneficio Entonces voy a tener Flujo de caja Para poder Mantener el capital Es más fácil Perfecto Como les decía El café me da Dos cosechas En el año ¿Qué sucede? Una vida productiva Del café Es aproximadamente Cinco años Puede ser un poquito más Pero cinco años Es una vida Que me da Una buena producción A los cinco años Yo lo que debo hacer Es O Injertar Cortar el trozo Y para que salgan Nuevos Aproximamente El vuelve y crece Y al año vuelve Y me da una producción Una cosecha más ¿Sí? Después de los Diez años Que tenga la planta Esto ya debe tener Seis años Aproximamente Después de los diez años Yo lo que debo hacer Es resembrar Sacar el tronco Y resembrar nuevo Sí, generalmente No se saca Uno trata de sembrar Al lado Ya no Ya no tiende a crecer mucho Y se resiembra ¿Sí? Ok Entonces esta Al año me da producción Esta generalmente Al año y medio Me da una primer cosecha Buena Y dura diez años Y me dura diez años Ok So esta después de que Dice que Después de cinco años La corta Sí, se recomienda Los cinco años Ajá Y después de eso Es la producción De cinco años más Con lo que ya nació Se re Se renueva otra vez Del corte ya empieza A brotar Sus nuevas ramas Sí Generalmente Tratamos de dejarle No más de dos ramas Sí, porque nos interesa Es que sea productiva Entonces son iguales Pues en el campo Hay demasiadas teorías Hay personas empíricas Hay personas que han estudiado Uno trata de adoptar Lo que mejor creen Hay personas que Llevan toda la vida en esto Y dicen A mí me ha funcionado esto Depende mucho de la altura Del clima De la variedad del café Y todo Ok Vamos por acá Ok Vamos a cruzar el puente Perfecto ¿No te caíste? A ver Se balancea O yo Se no lo quiebro Son de bambú De carrizo Estas plantas Por ejemplo Ya después de cinco años Ya no Tienden a morir Entonces pierden ramas Ya solo me dan granos En las puntas Entonces pues No me deja de ser productiva Y cuando los cosechar Es cuando está este De que cambie de color Exactamente Todo eso ya está listo Todo eso ya está listo Todo eso ya está listo Les voy a contar un poquito Acá de 10 Tenemos tres variedades Catorre y Castillo Son variedades transgénicas Es decir Lo que ha buscado El Comité de Cafeteros de Colombia Es Alterarlo genéticamente Para que sea más productivo Para que sea resistente A una de las enfermedades Que más nos afecta Que es la arroya ¿Qué es? Es una manchita Bueno Es algo así Como una manchita Como esta Que le empieza a dar a la hoja Lo que hace esa manchita Es 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 un hongo Que lo que hace Es que me afecta la hoja Me la seca Se me cae al suelo Sin hojas No hay fotosíntesis Sin fotosíntesis No hay frutos Entonces ¿Qué pasa? Que se me empieza A A dispersar Entre hojas Por medio del viento Esporas Cuando menos piensa uno Le afecta todo Acá en Colombia Tenemos un dicho Que le cayó la roya ¿La rosa? Roya Con yeyuc Al afectarme eso Pues me toca estar muy encima Se controla Hoy en día Pues con todo el tema Del medio ambiente Que seamos más orgánicos Buscamos Controlar con microorganismos O otros hongos Si ven acá Este pistilo Esto podría llegar A ser otro grano Entonces la idea Recolectarlo lo más Como que dicen Allá decimos No quitar el tupo No arrancarlo muy Quitar la pura bolita Y no quitar el palito Porque puede ser otro grano Solo se deben recolectar Los rojos O los amarillos Ok Porque Pues como si Los amarillos Cambian a los rojos O sea que los rojos Son más maduros Los rojos son más maduros Pero los amarillos Pero los amarillos Posiblemente la próxima vez Que pasemos Ya va a estar Sobre maduro Y se me va a caer El sol Eso me va a traer Otra enfermedad Que ya les voy a explicar Ok Dejar el verde solamente Este rojo amarillo Eso está perfecto Todos los rojitos Todos estos En época de cosecha Obviamente Todos son rojos Si Generalmente Lo que se hace El trabajador Es recoger Desde adentro Hasta afuera Van recio No van un bolito Eso no está bien Si Eso no es lo ideal Si no es lo ideal Porque puede ser otro Que sucede Los trabajadores Obviamente Pero enséñeme Aquí nomás Tienes que cortar Mira La idea Lo más Ras posible Simplemente Agarras La pura bolita No palito Como este Si Lo haga Lo muevo No Trata No Trata de cogerlo Desde adentro Y simplemente Haces una presión Desde adentro Aquí estamos Escuchando La historia De como se cosecha El café Y Olga Está aprendiendo A cosechar café Porque Ahí está Esa es la idea Obviamente Los trabajadores Muchas veces Lo que hacen Es A ellos Se les paga Por cantidad Por peso Ellos simplemente Te dan Muchas veces Recogen verdes Obviamente Nosotros Que hacemos Por ejemplo Para tratar De mantener La calidad De un café Especial Es pagar Un poco Mejor Pero Si escogen Verdes Se les descoge Y pues Ellos son Más cautelosos Porque ya no es Tanto volumen Sin calidad En Brasil Por ejemplo Se maneja El café Robusta Ellos generalmente Solo tienen una cosecha Y lo que hacen Es recoger Con máquinas Todo es automatizado Ellos si Pelan el árbol Recogen Verde maduro Lo que esté Es el primer proceso De selección Para un café especial Es recoger Gran o maduro Bueno pues aquí Vemos a Olga Recogiendo café Apúrale Porque Si no No vas a ganar Mucho Ni para una taza De café Busca el más rojito Si ves Algunos negros De pronto Estos ya son Sobre maduros También se deben Coger Ya que Mira Aquí está Lo rojo Sigue siendo café Y ya Después se van a Retirar Los gramos Oh si Solo rojitos Si O negritos O negritos O negritos No dejarlos Caer al suelo Oh ok Recogen Alguno verde También se deben Poner en la canasta Porque esto Ya En un proceso Posterior Se va A separar Exactamente Todo eso Se va a caer En un cuchillo Que más Mira Todos estos Vamos a tener Un poco más Aquí estamos Recogiendo Y es más fácil Sacarlos Mire ¿Cómo es Se come? Estamos recogiendo El café Órale Y Mire Y aquí Ya llevamos Son muchas horas Bastante Tienes que trabajar Si Generalmente Inician a las 5 De la mañana Se les da un desayuno A las 9 O 8 y media A las 9 Y si toman café También Durante el día Generalmente Lo mezclan Con agua panela Es como Provinen la caña Sirope Le llaman Ay Mira Como ahorita Se cayó Un Estaba Maduro Exactamente Para que todos Los granos Que estén En suelo Me traen En una Enfernea Si No 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 los No los Tires Estoy pisque Pisque Yo Tira Oh Perdón Acá hay Muchas Acá hay Más Mire Está un Racimito Es que Con una mano Se me hace Más Difícil Pero Ahí va Ah Pues Están Piscando Muy Moderno Ese Olga Que con Lentes No Ahí está Más Grandes Tenemos que Recoger Suficiente Para Una Mira Para Una Taza De Café A ver Cuánto Lleva Olga Te Merito Doña Olga Pero Mira Agarra Donde hay Mucho Y de Vente Para Acá Hay Mucho Ahí ya No hay Ya ven No pero Están Verdes Aquí Aquí Vemos a Lupe Llegamos A la Pizca Del Café Estamos Recogiendo Suficiente Para Una Tacita De Café Ahí está Las Bolitas Rojas Si las Miran Ahí está Aquí Solamente Estamos Escogiendo Las Más Maduras Solas De Color Rojo Y Amarillo Así Como Cuando Pizcan La Cherry Casi Allá En El Norte Esta Es Otra Bolita Un Recimo Tómale Una Fotito Por Ahí De 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 Cuando A Matar Tres Pájaros De Un Tiro Por Ejemplo Pueden Ver En La Parte Este Árbol Que Ya Tiene Está Muy Cargado Tiene Muchos Granos Verdes Realmente Todos Son Robos Es Porque El Trabajador Tiende A Darle Pereza Un Poco Tratar De Coger Los Más Arriba Lo Que De Utilizar Cuando Son Muy Altos Es Son Unos Ganchos Para Poder Bajar El Arbol Todo Con Con La Mano Todo El Granos Con La Mano Tira Colombia Todos Colombia Si Esto Esta Fíjate Se Ve Aquí Todo Este Racimo Esta Ya Listo Yo Creo Que Ya Tenemos Suficient Cuando Quiera ¿Cuál Es La Idea? Ya Después De Todo El Proceso Que Hicimos Allá Viene La Parte Del Beneficio Como Les Explicaba Nosotros Tenemos Otra Enfermedad Que Llamada Broca Es Un Gusanito Que Afecta El Grano Entonces Acá Podemos Ver Un hueco En El Grano Lo Que Hace Este Hueco Es Que El Gusanito Se Introduce Dentro De Los Granitos Y Se Empieza Acá Podemos Ver Que Ya Se Comiendo El Grano Pierde Peso El Sabor Es Supremamente Malo Pero No se Ve El Gusanito No se Alcanza A ver El De Ingreso Ahí está El hueco Donde Ingreso De Estar Comiendo El Granito Es De 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 Controlarlo Porque Lo Que Hace Es Brincar De Gran En Gran Entonces Le Voy a Pedir Un Favor Que Me Ponga Los Granitos Acá Esto Está Bien Sumido Alga De Estar Lejos Para Que Y Los Tuyos Porfa Si Bueno Hacemos La Entrega De La Cosecha Esto Perfecto Cuanto Por Aquel Lado Vamos Hacer Acá Vamos Hacer Un Proceso De Descultado Es Decir Quitarle La Cáscara Vamos A Quitarle La Cáscara Que De La Cereza Y Ayudas Porfa A Darle Vuelta Hacia Este Lado Acá Vamos A Ver Que Por Este Lado Me Sale Ya El Grano Que Vamos A Utilizar Para Si Bien Peladito Mira Dale 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 Generalmente Obviamente Me Tienen Unas Cáscaras Pero Ya Hacemos Un Proceso Para Retir Así Yo Cree Que Se Tenía Que Hacer En La Parte De Acá Me Queda Toda La Cáscara Que Que Se Hace Cone Cáscara Se Deja Secar Se Mezcla Con Estiércol Con Cáscara De Fruta Y Se Utiliza De Composo Abono Obviamente Es Menos Intenso Fuerte Que El Granulado Que Uno Puede Comprar Pero Es Natural También Se Hacen Te Aromáticas Marmelada Se Busca Aprovechar Todo Acá Nos Quedan Los Granitos Que Utilizamos Para El Café Me Gostaría Que Probaran Un Granito Esos Que Lo Saborearan Luqui Solo Pruebalo No Lo Muerdes Está Cegoso A Ver Que Sabe Que Sabe No Tiene Sabe Nomás Como Dulcecito Exactamente Pero No Sabe Al Café O Si Está Dulce ¿Qué Sucede? Él Tiene Una Miel Perdón Tiene Una Miel Que Debe Retirar Es Decir Lo Ponemos Lo Lavamos Entonces Después De que Tenemos Los Granos Obviamente Como Todos Todos Que Se Comió La Broca Toda La Cáscara Esto Flota Todo Esto Se Debe Retirar Sigue Siendo Café Si Ven Que Todo Están Negrito Generalmente Tiene Las Larguitas Todo Eso Se Retira Y Las Larvas Están Bien Esas Larvas Son Las Que Me Engendran La Broca Todo Eso Se Retira Y Se Mueve Sigue Siendo Café Café Segundo Café Mal Pero Se Retira Les Voy a Mostrar Por Acá Podemos Ver Las Arrancas Se Hace Con Algo Y Lo Que Hacemos Es Que Todo Lo Que Lo Pesa Empieza A Hasta La Parte Abajo Eso Es El Primer Proceso Luego Se Llena El Tanque De Agro Se Deja 12 Horas Y Se Debe Sacar Toda La Espuma Todo Lo Que Es Que Es Café Malo Café Segunda Café Pasilla Pero No Se Hace Chausy No Se Sigue Haciendo Café Acá No Realmente No Intenta Que No Se Pierda Nada Nada La Cáscara Que Hacemos Después De Las 12 Horas Aproximadamente Es No Recordar Que Pena Se Deja Secar Aproximadamente Tres Hora Tres Días Depende Obviamente Un Poquito Del Sol Y Como Lo Decía Ahorita El Compañero Este Proceso Se Utiliza Colombia Es Porque Es Orgánico Cuando Se Manejan Fincas Muy Grandes Produciones Gigantes Se Utiliza Un Silo Que Es Vapor Caliente Aire Caliente Que Impacta El Gran Y Seca En Tres Horas Obviamente Este Proceso Es Orgánico Se Utilizaba Anteriormente En Los Techos De La Casa Tratando De Aprovechar El Mayor Espacio Si Utilizamos Esta Malla En Una Base De Madera Para Que Sea Homogéneo Eso Es Nuevo Por Así Decir Lo De La Malla Para Que Sea Homogéneo Y Se De Estar Moviendo Constantemente Para Que Sucede Intenta Abrir Un Granito Por Para Estos Como Se Da Cuenta Uno El Café De Tener Un Porcentaje De Humedad De Entre El 10 Y El 12 Por Cien Para Hacer El Siguiente Proceso Como Se Da Cuenta Uno Mordiéndolo Así Se Dan Cuenta De Las Personas Normalmente La Vida Si Se Aplasta O Se Quebra Mucho Es Que Ya Está Si Se Aplasta Es Que Todavía Tiene Una Porcentaje Obviamente Se Utilizan Unos Testers Para Medellanos Aprovecha Unos De Mal A Tengo Olvido Este Es El Café Malo El Que Veíamos En La Parte De Alla Este Es Café De Segunda Este Es Café Facil Este Es Más Malo Este El Café Que Nos Tomamos A Colombia Porque El Café Bueno Se Exporta Se Exporta Para Se A Starbucks Exactamente Y Eso Que Bueno Referente La Marca Realmente Esos Cafés No Siguen Siendo Los Mejores Cafés No Son Buenos Cafés No Que Pasa Ellos Lo Que Hacen Es Mezclar 30% De Primera Calidad 70% De Café Malo Lo Mezclan No Queda Tan Malo Pero Sigue Siendo Café Regular Si Y Esto Se Cuesta Todavía Todavía No Vamos Para Que Sucede Este Café En Colombia Hace Unos Cinco Seis Años Desde Que El Comité Cafeteros Permitió La Venta Libre De Café Y Ya No Es Solo Por Medio De Ellos Sino Que Ya Puedo Exportar Ya Puedo Vender A Tergeros Ya Puedo Negociar Con Mi Café Entonces Los Colomianos Hemos Empezado A Tomar Mi Café Hoy En Dia No Solo Se De Café Mar Es Muy Popular Y Muchas Personas Están Resentando Acá Ese Sabor No Le Cabe Muy Bueno Dicen No Me Gusto El Mar Pero Pues Ya Uno Si Ya Viene Bueno Genes Si Entonces Nosotros Acá Digamos Por Ejemplo Yo Siempre Recalco Mucho Y Es Tomar Lo Mejor Consumir Lo Días En Campo Tratando De Tener Es Tomar Mejor Café Comer Mejor Fruta No Claro Otra Personas Que No Saben Realmente Pues Quieren Mejor El Mal Generalmente Las Fincas Terminan Acá El Proceso Esto Se Llama Café Pergamino Cuando Está En El Árbol Es Café Cereza O Café Con Punto Este Café Generalmente Lo Que Empaque Costales En Sacos Y Ahí Se Vete Si O Se Exporta El Proceso Que Viene Es Proceso Industrial Que Lo Vamos A Hacer Artesanalmente Yo Les Voy A Por Acá Les Voy A Segundito Algo Fuera Quiero Que Prueben Una Fruta Que Creo Que Que Boja Guanabana Una Fruta Exótica Muy Hacia Para un Jugo Es Excelente Si Quieres Probarla Es Como Se Lama Guayabara Sá Guayabara Sá Es Hacia Sabe Como Mango Es Parecida Wow El jugo En leche Es Muy Rijo Si Está Buena Quieres Pruebala Pruebala Muy Hacia Un Poco Ácida Sale Está Rica Si Bien Para En serio Es Deliciosa En Colombia Hoy en día Se ha sembrado Mangostinos Es Dario Dich Y Esa Que Flor Es Esta Helicones Helicones Al igual Que Es Otro Tipo Helicones Flores Exóticas Que Bonitas Helicones Esta La Flor Helicón Dale Si Quieres Yo La Ponemos Para Al Foder No Vamos A Sensibilidad Vamos Toma Margo Foder Se Muérde Le Padre Teníamos el café en pergamino Y lo que vamos a hacer Es retirarle la cascarilla Y que me quede el grano Solamente Vamos a retirar esta cascarilla Y eso es lo que hace el molino este Esto es lo que vamos a hacer acá Que sucede que obviamente cuando Cuando Voy a ponerlo por acá Cuando lo hacemos industrialmente Me lo selecciona por tamaños El café en Colombia generalmente va de Malla 12 Al 19 Milímetros Seleccionando por tamaño Debe salir sin aplastarse No Debe salir Quebrado Como Lo vamos a hacer Artesanalmente Posiblemente Se quiebre uno Se aplaste uno Pero Ok Dale Dale Por favor Acá Digamos Este se calibra Para que No me los Quebre mucho No me los Quiebre mucho Dale Dale vuelta Dale vuelta Dale De pronto Poner la mano Acá Encima No No Encima Así Para que No Huelen Los Gras Pero Dígale Más Recio O Así Va Bien Te Ayudo Sigue Aquí va saliendo El puro café Pero También sale La cáscara ¿Verdad? Si Ahí está Con cáscara En el todo Si ¿Ya te cansaste? Si Es un proceso De trilla Lo que estamos Haciendo Es convertir El café De pergamino Pasarlo A que me quede En almendra ¿Puede repetirlo otra vez? Que está verde O almendra Estamos trillando el café Trillando el café Quitándole la cascarilla Al grano Para que me quede El café En almendra Como le llamamos El café verde Estás moliendo el café Trillando Trillando el café En Colombia Cuando venga Cuando venga a Colombia No se olvide De trillar el café A ver Y venir aquí Al carril A secretos del carril En Quimbaya Quindú Al carril Bienvenidos Gracias Primero acabamos Acabamos Esto es rosado Para moler maíz Para hacer arepas Para hacer Allá le llamamos Tortillas 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 Todos los días Las tortillas son más delgadas Sí Sí Bueno Ya tenemos Trillado el café Tenemos un problema Desapartarlo de la cáscara Necesitamos separarlo De la cáscara ¿Con agua? No porque duré tres días El café Oh sí Con aire Soplándole Oh sí Entonces vamos a Ok Soplarlo Vamos a ver A ver si soplas Intentaremos de los Taller los granitos Porque como decía Cada granito Es un pesito Normalmente la máquina Que se utiliza industrialmente Me hace el proceso Completo Sí Ella inmediatamente Me limpia el café Esa cascadilla Se utiliza para compost Para hacer artesanía Para hacer papel Del pergamino O para combustión Normalmente ¿Dónde es donde Le quita la cáscara? En un lugar especial Para Haz de cuenta Que la máquina Va trillando Se lo separa por tamaños Inmediatamente Como si fuera un Va recogiéndolo O sea no Va Impactando Ya me enmarie Va impactando ¿Quieres Soplar? Sí claro Va impactando El grano Con viento Soplele O ya no soplas No Más fuerte ¿No vienes como le hacía yo? Que huele mucho Tienes que estarle dando Al mismo tiempo Mientras que lo estás Subiendo Este Ay yo no puedo Fíjate Él lo va a hacer bien Mira Que casi ya lo había acabado yo Sí Entonces es normal Que se venga la cara Sí Claro Por eso traes Realmente muchas veces Utilizas un ventilado Pero la idea es no utilizar Electricidad Sí Ok Para que sea orgánico Como es Gloria Muéstrenos Como es Sopre de café A ver Dale Ahora sí Muchas gracias Gracias Gloria Gloria es la persona Encargada de Mantenera A todos lados De mantener Hasta el campo De mantener Todas las flores Todas A tostar el café No sé Que si se le va a pagar A ver Si se le va a echar Una veintedita Con la chile Ahorita lo cargamos De Entonces Que vamos a hacer Vamos a atostar Como es A atostar A ver Se debe hacer Se debe mover Puestantemente Para que no nos vaya A atostar Y que el dede Debajo Cuja para encima Y no nos quede Dispare A ver Dale Con cuidado De pronto ahí Puede estar caliente Sí Es que vamos a ¿Qué sucede En este proceso? Hay gran porcentaje De sabor De café Ajá Olga Voltea para acá Normalmente Se utilizan Unos Hornos Unas Unas máquinas De tostar Totalmente herméticas Temperatura controlada Que inicia Próximamente Entre los 90 Y los 100 Grados Hasta los 200 215 Grados Siempre se recomienda Una tostión Media Para poder hacer Una catación De café Pero normalmente En la industria De la vida La idea es que sea Controlado Aumentando la temperatura De la vida De la vida De la vida De la vida El café Tiene tres sabores Que en su parte En su parte Comenta Hoy El café Arábigo El café Colombia Generalmente Tiene Los tres sabores Los sabores Balanceados Sí ¿Cuáles son Los tres sabores Cuando toman El café Amargoso ¿Cuál es el otro? ¿Lo sintieron cuando lo prueban allá? ¿O dulce o ácido? Y este es el tercero Amargura Sí Sí A raíz de estos tres sabores Se desprende toda una rueda De sabores Que tienen otras A menta De producto a caramelo Así De cítrica A chocolate A mate A vainilla Y tiene los sabores Que ya viene De ¿Qué sucede? Cuando yo Cargame una tacación De café Yo debería Sintir todo Y eso Es lo que me da Un café De 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 Cuando un café Es amargo Generalmente Casi siempre Es un café Margo Normalmente Si un café es muy amargo Generalmente Es un café Margo Obviamente Depende de la altura Entre más altas Que es que Tiende a ser más amargo Pero Normalmente ¿Qué sucede? Si se da ¿Qué sucede? No, así se ve Perfecto ¿Cuál es el mayor Consumidor de café En el mundo? El mayor consumidor De café En el mundo Está consumido No ¿No? No No Es un café Es un país Europeo O Este Francia Más para el norte Y estamos A Italia No En el Quindío Hay un municipio Que tiene el nombre Que se parece el nombre Se parece el nombre Ponte más lejos Para que se haga más La luna Que se parece A este lado No, allá Aquí está bien Finlandia Oh, sí Allá es donde Consumen más café Catorce tazas de promedio Por persona diaria Y es de Colombia ¿Qué pasa allá? Ellos lo que hacen Es Hacen un blend Combinación De diferentes Cafés Utilizan café De África De Vietnam De Tupia Centroamérica De café De Sudamérica Lo mezclan todo Y lo que están Muy alto Es un café Mucho A ver Ya va Ya va Ya está cogiendo Poneado ¿Qué pasa? Si yo Por aquí Yo motivo Recogí granos maduros Sobre maduros Perdón O muy verdes Acá me doy cuenta O sea Ya el último proceso Si me pasó todo El proceso de selección Acá me doy cuenta De Porque no me van a tostar Del mismo No me van a quedar La misma tonalidad Eso se llama Cuáquer Nosotros lo llamamos Cuáquer Ok Me falta un poquito Sigue Sigue Es un plátano macho ¿Cómo le dicen? Está bien Plátano macho Perfecto Gracias Gracias ¿Cómo se llama usted? Gloria Gloria Gracias a Gloria Bueno Ya tenemos el café Nos quedó Medio Nos quedó muy oscuro La idea es que quede todo homogéneo Obviamente Todos estos blancos Es que no le retiramos bien la cascarilla No Si ¿Qué sucede? Acá podemos ver diferentes tonalidades La idea es que siempre quede homogéneo Pero lo que sucede es que No nos va a quedar homogéneo Porque la temperatura no es controlada Obviamente Sí El viento no ayuda Entiendo de que tan rápido lo muevan Sí O sea No es No es todo No Puedes probarlo si quieres Está caliente Con cuidado Pero ya Lo puedes morder Te debe saber Ahora sí a café Ya podemos encontrar el café En esta presentación tostado En las diferentes tiendas Sin moler Sin moler Siempre se recomienda comprarlo así No sé Es preferible Porque vas a poder Mantener mayor las propiedades del café Se va a conservar mejor Y vas a poder ver que todos los granos Estén parejos Así que sean de buen tamaño Bueno Ahora sí a molerlo A molerlo ahora sí ¿Quieres probarlo? Sí Claro Si pruebas de diferentes tamaños La idea es que siempre sean Bueno Un poco ya Un poco viejo Pero la idea es que quede todo Ok Déjale hoy una Porque lo pruebe Si pruebas de diferentes Está caliente Si pruebas de diferentes Ok Ahí está el granito de café Y está caliente ¿Verdad? Pero ya se va a enfriar Se lo va a comer Más calor así ¿A poco no sabe café? ¿Sí sabe el café? Sí Bueno Vamos Como les decía Así ya podemos encontrar el café Siempre se recomienda Comprarlo así en las tiendas Generalmente es de mejor Trado residuos de lentejas Muchas veces el café malo Como les decía Le echan sangre de toro Y generalmente es muy negro Algo así como este Eso es café generalmente malo Lo que hacen es esconderle Todos los sabores O las propiedades Y ahora sí está moliendo el café El grano Después de tostarse Échale con fuerza Échale violga Dele, dele Oh, qué olor Mira más Café natural Orgánico Ya casi termina ¿Quieres tú? No, tú dale Porfa, huélelo Uy, está bien Pero huélelo Y ya está listo Para echarle a la cafetera Ahora sí Vamos a prepararlo Ok Así se quedó el café Y se vino el agua Y nada más Qué lluvia Oh my goodness Se me hace que no vamos a llegar Mira más Mira más Mira más Qué chulada Wow Mira más Qué bonito Se vino el agua Lástima Que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor Que tengo Ya hice esta canción Yo Mira más Sí Ya vámonos Bueno Aquí vamos a terminar Nuestra grabación La señorita Olga Está empaquetando el café Para mandarlo Hasta China Pruébalo Sin azúcar Muy amarga ¿Qué tal es Sajo el también? Sí Muy amargo Que tal es ¿Qué tal es